...de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Soluciona sus problemas de salud, vejez y discapacidades. Son Yamile Moncada. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, Yamile Moncada. Vamos bastante bien a la ORE. Doctor, platíquenos, tienen un viaje que van a hacer a la OIT por cuestiones, pues, la verdad, no un tanto lamentables, puesto que no les han dado la toma de nota en el sindicato, ¿es correcto? Bueno, íbamos a hacer un viaje aquí en Nueva Suiza, pero no por la falta de toma de nota. La toma de nota de nuestro sindicato nos la entregaron el 4 de junio. Tenemos toma de nota, eso es aún más grave. Pero sí me gustaría hacer un pequeño comentario para nuestros compañeros trabajadores y compañeros del Comité del Seguro Social. ¿Por qué estamos aquí nosotros como sindicatos? Nosotros estamos aquí con la represión laboral persistido, el acoso laboral, el acoso sexual, la criminalización del acto médico, eso tiene que ser algo muy claro, por eso este sindicato se reformó, este sindicato también fue creado para... Tener un par de aguas para el equipo mexicano del seguro social y fijar todas las preventas que durante más de 25 años se han venido dando por la corrupción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o hacia dónde vamos como sindicato? Uno derroca los 75 años y se corrupció en el sindicato y ese contribuyente del sindicato tradicional y el distrito mexicano del seguro social. ¿Y a dónde vamos? A pedir una libertad y justicia a la base trabajadora. ¿Es en qué sentido se va a ver reflejado el distrito mexicano del seguro social? Se va a ver reflejada la mejor calidad de atención hacia los derechohabientes. Esa es nuestra meta principal, ¿sí? Una libertad y justicia a la base trabajadora que se vea reflejada en los servicios de salud para los derechohabientes. Doctor, ¿y este viaje a la OIT a Ginebra va a generar un par de aguas justamente al ustedes estar tratando de dar esta oportunidad a todos los trabajadores que lamentablemente hoy por hoy en el otro sindicato no se les está dando? Así es, así es, chichada. Ahora, nosotros hemos agotado todas las instancias legales aquí en México, con escritos y más escritos, metemos en la información que nos solicita el área jurídica, que de hecho el área jurídica, por lo que nos ha dicho nuestro asesor en la Organización Internacional del Trabajo, nada tiene que ver, es una cuestión meramente sindical. Y, pues bueno, por ende, damos la contestación, ellos nos piden más documentos, y creo que es un juego de gas y ratón en el cual ya no estamos dispuestos nosotros a entrar. Nosotros agotamos todas las instancias legales, ya las cumplimos, y ahora, bueno, pues al ver realmente esta negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón, y sacamos ya nuestro problema a las instancias internacionales. En la primera, ahora sí, salida es la quebra frita a la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos ya por ahí, bueno, está bien, por ahí le enviamos a la señora Corine Vargas, que es la directora del Departamento de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, una petición de ayuda, ¿sí? Es aquí como una especie de conciliación entre este sindicato, nuestra queja, y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este, esta petición, junto con pruebas y documentos, le enviamos el 31 de octubre de este año, estamos en espera de respuesta. Más sin embargo, nosotros tenemos una cita ya el 19 de noviembre, en Ginebra, Suiza. Llevamos todos los documentos ya con toda la petición, obviamente, de la queja, y certificada con todos los acontecimientos y la falta de respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer a este sindicato. Y las violaciones son básicamente el condeno 87, el 98 apenas está en proceso, pero el condeno 87, efectivamente, hay una violación flagrante hacia este sindicato. También lo que viene siendo la reforma laboral y la ley federal del trabajo. O sea, hay una violación enorme en este sentido. ¿Quiere decir, doctor, que no les han, vaya, no se está aplicando lo que los nuevos parámetros legales, tanto de la reforma laboral como del acuerdo que existe por parte de la OIT con México, no se los están respetando en el sindicato? Así es, no en el sindicato, más bien en el patrón que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablaba yo con personal de anoche, el día de anoche, bueno, noche en México, de día en Ginebra, y me dice, bueno, el problema cuál es, ¿por qué no te entregan la toma de nota? Le digo, yo tengo una toma de nota dada del 4 de junio, del 2019, y que eso es muy grave. Si tú tienes una toma de nota, es porque debe de darte un marco de igualdad y legalidad, y puesto que ya cumpliste con los parámetros que está pidiendo el gobierno federal. Digo, efectivamente, el gobierno federal cumplió al darnos, al entregarnos la toma de nota, y por eso nosotros le hicimos, le hicimos, se la presentamos al representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, ese es el maestro Zoe Robledo, pero ellos nos pidieron una serie de documentos y me dijo que realmente no tienen por qué pedirte ninguna cosa. Simplemente la toma de nota es más que suficiente. Entonces, en base a eso, aún así nosotros les dimos contestación a lo que ellos solicitaron por escrito también. Le entregamos la respuesta, ahora siguen otras cosas. Esto creo que vuelvo aquí a este juego del gasto y el ratón en el cual nosotros, por lo menos, en este sindicato, Nacional Libre de Trabajo del Seguro Social, no estamos ya en, ¿cómo diré? Dispuestos, doctor. Dispuestos, es una palabra, dispuestos, sí, a entrar a este juego. Por eso es que estamos sacando este problema ya a las empresas internacionales. Doctor, y yo creo que es de vital importancia informar esto a todos los trabajadores del INSS, puesto que que quede la evidencia de la falta de aplicación de las leyes por parte de quienes las deben de seguir, en este caso el patrón que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que podríamos decir que está en presumir, que está en rebeldía, al no seguir como tal y acatar estas nuevas reformas, de estos cambios y que ustedes ya cuentan con esta toma de nota. Sí, aquí es, me comentaba nuestro contacto en Ginebra Suiza, que dice que debes de ir, voy a formular tu queja, sobre todo con pruebas, de que realmente el Instituto Mexicano del Seguro Social no se ha reconocido y por ende, no se ha reconocido, ellos están incumpliendo con los tratados internacionales. Pero definitivamente pruebas tenemos demasiadas. Entonces, ya realmente eso no se trata de una persona, se trata de una distancia internacional en donde México decidió y firmó cumplirlas y no lo está haciendo. Pues habrá que hacer que se cumplan, doctor. Yo creo que ellos se van a encargar. Sí, yo creo que para México no les conviene. Ellos están todos los días en el spot de la reforma laboral. Ellos apoyan, que ellos hacen manifiestas, salen dos veces todo al día. También ya los grabamos, los llevamos para allá. Pero la realidad es que no llega, no llega a la base trabajadora todo eso que están ellos, que llenan la boca, ¿no? De que la libertad sindical, de que son más reformas laborales, pues sí. Nada más es para ellos y en el escritorio. Ahora, hemos nosotros hecho nuestra investigación como debe de ser. Y definitivamente esa apertura se da porque Estados Unidos le solicita a México si que sea la base trabajadora esté en una condición de trabajo adecuada. Por eso el TECMEC no ha sido ratificado. Y digan lo que digan, posiblemente no lo vayan a ratificar. ¿Por qué? Porque la señora Nancy Pelosi, el mes pasado, lo dijo muy claro en los medios de comunicación. Mientras nosotros no veamos que realmente la base trabajadora se está sirviendo beneficiada por la reforma laboral, nosotros no vamos a hacer ningún convenio. Vamos a firmar ningún convenio. Déjame decirte que además de la denuncia ante la OIT, tenemos ya pláticas con el congresista de California, el demócrata de Jimmy Gómez, que es también compañero de la señora Nancy Pelosi, en donde estamos haciendo un documento. La base trabajadora no ha llegado absolutamente a nada, ningún beneficio de esta reforma laboral. Y esto es muy, muy importante. Entonces, nosotros como trabajadores, no somos moneda de cambio de nadie ni para nadie. Nosotros apoyamos a nuestro presidente y lo seguimos apoyando, pero nosotros tenemos que tener ese marco de igualdad y legalidad también, porque ellos, por lo que tú vio, ustedes abrieron la puerta. Y miles de mis compañeros estamos sufriendo ahorita sin esa falta de apertura, esa falta del marco de igualdad y legalidad, que por derecho nos toca. Y sigo por derecho porque tenemos una toma de nota. En donde nuestro señor presidente, cuando el Manuel López Obrador cumplió con los establecidos, que no está cumpliendo aquí, es el patrón, y tú te necesitas en el Seguro Social. Por tanto, nosotros, estas dos instancias hasta ahorita son las principales que vamos a llevar. Pues excelentes días, doctor, que se deben de emplear para hacer valer estas reformas, estos cambios, y hacer justicia, ¿no? No estamos al contrario, estamos en las leyes, ellos pusieron las leyes, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es que se apliquen. Doctor, vamos a un corte y regresamos con usted. Claro que sí. Esto es... Vamos a hacer un momentito. En un momento... Ecosociales. Ya regresamos al único programa de la radio que te ofrece seguridad y bienestar social. Ecosociales. Bien, y continuamos aquí en Ecosociales. Estamos hablando con el doctor Armando Rosales, quien es el secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, ¿qué nos puede agregar para finalizar esto? Y que obviamente tiene aquí los micrófonos abiertos de Ecosociales siempre para poder informar a todo el auditorio. Muchas gracias. Mira, realmente nosotros lo que queremos es que determine esta simulación, esta simulación que, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pretende con nosotros con un nuevo sindicato. Y nosotros esperamos como sindicato la OIT realmente... Bueno, obviamente ya nos abrieron las puertas. Debo las recomendaciones y no son recomendaciones, como estaba diciendo, el contacto que tenemos allá, que hizo Oscar, pues haga un estallamiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, no al gobierno de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es a quien estamos realmente denunciando y poniendo la quega hacia él. Y por tanto, esperamos que él como sindicato ese reconocimiento por parte de la institución, ya que nosotros cumplimos, cumplimos con lo que el gobierno federal y la ley federal de trabajo nos pidieron. Por lo tanto, necesitamos este marco de igualdad y legalidad. Por eso es importante para nosotros que existe este marco de igualdad y legalidad. No importa que ya haya pactado el director general, el maestro José Robledo, con el sindicato tradicional. Eso a nosotros no nos interesa. Si quiere decir, con la corrupción adelante. Nosotros queremos este marco de igualdad y legalidad para trabajar. Nosotros no nos vamos a vender a ningún postor. Absolutamente nunca lo vamos a hacer. Creo que nuestra dignidad está justo más, muy por arriba de eso. También, es importante que mis compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social no tengan miedo. Es difícil, sí, sí, es difícil. Y podemos a veces en la balanza la cuestión monetaria porque muchos de ellos dependen de su trabajo. Pero no trate nada. No nos van a correr porque no es diferente o quieran una opción diferente como seríamos nosotros. Que se adhirieran a este nuevo proyecto que sería el Sindicato Nacional y Reyes de Trabajos del Seguro Social. Entonces, aquí estamos y efectivos y que se afilen a nuestros sindicatos. Que se afilen aparte, la misma nueva reforma laboral totalmente refiere que no importa si estás en el sindicato B, ya no es una condicionante en la actualidad y no es motivo para que se la ceren como tal los beneficios adquiridos en un contrato colectivo de trabajo. Yo le quiero agradecer mucho, doctor, el estar en los micrófonos de Ecosociales e invitarlo a que nos platique cómo le va en la OIT y que nos mantenga al tanto de todo este peregrinar que están pasando y que hay que hacer que valgan las leyes, hay que levantar la voz de manera justa y como siempre lo he dicho las leyes están para que las usemos no porque están ahí nos van a aplicar de manera mágica hay que hacer que nos apliquen y pues también externamos a la otra parte al derecho de réplica para que puedan ellos también manifestarse a quienes les hemos dado el micrófono también de Ecosociales sin embargo pues lamentablemente no les ha interesado pero bueno le agradecemos